En el presente tema abordaremos a la unidad número 4 sobre la inteligencia humana, en concreto el tema referido a la medida y a las estructuras de la inteligencia, así como el procesamiento de la información y la inteligencia. A modo de introducción, podemos mencionar de que la humanidad a lo largo de su historia siempre ha tenido un interés en particular por medir sus capacidades y la inteligencia ha sido una de esas capacidades que se ha buscado medir a lo largo de la historia. Para poder medir la inteligencia surgen otras interrogantes muy importantes como ¿qué es la inteligencia? ¿qué características presentará una persona con una inteligencia alta? Entonces en el presente desarrollo de la presente semana vamos a dar respuestas a dichas preguntas. En cuanto a las medidas y a las estructuras de la inteligencia, es muy importante que definamos sus características y tomemos en cuenta una definición en concreto. Así podemos empezar con la definición de Villamizar y Donoso en el 2013, que refieren que el término inteligencia viene de la unión de los términos logos y nos. Logos se relaciona con el término significar, recoger, reunir, juntar, elegir, escoger, contar, enumerar, hablar y corresponde al desarrollo del discurso argumentado. De esta manera podemos ver una definición con un amplio rango de términos a considerar. Por otro lado encontramos a Ardila, que nos menciona de que uno de los primeros intentos de medir la inteligencia fue dado por Alfred Pinet, el cual comisionado por el gobierno francés elaboró una forma de identificar habilidades intelectuales para personas que cursaban estudios en las escuelas francesas. En cuanto a las medidas típicas de la inteligencia, podemos mencionar de que el ser humano siempre ha estado intrigado por medir sus capacidades. Podemos encontrar ejemplos de este tipo en todas las actividades de la vida en general. Podemos observar cuando, por ejemplo, nos entregan un premio por haber tenido un desempeño sobresaliente o en general por haber destacado en alguna área. Entonces, la inteligencia va a ser igualmente de relevante su medición para ser objetivo de comparaciones con diferentes grupos poblacionales a fin de poder definir cuál sería una medida estándar. Como se mencionó previamente, uno de los primeros intentos de la medición de la inteligencia es el formulado por Albert Pinet en conjunto con Simon. Alfred Pinet diseñó una serie de situaciones, problemas que poseían dificultad gradual creciente y en base a este clasificó a los niños de diferentes edades. Dicha prueba nos permitía conocer la edad mental del sujeto que podía variar o no de la edad cronológica y es uno de los primeros alcances y antecedentes altamente formulados de lo que sería una medición de la inteligencia en concreto. Actualmente, se reconoce como pruebas de inteligencia a toda manera de evaluar la inteligencia que sea objetiva, válida y confiable. Por lo cual, vamos a encontrar pruebas de diferente tipo que tiene que estar estandarizada para que sea válida. Vamos a ver que entonces, después de la creación de la prueba de Binet-Simon, le sucedieron cada vez pruebas más sofisticadas que vamos a seguir mencionando a lo largo del presente tema. Algunas de las pruebas de inteligencia más frecuentes encontramos, como mencionamos, la prueba de Stanford-Binet. Luego vamos a encontrar la prueba de Raven, que es una también altamente conocida y frecuente. También vamos a encontrar la prueba de habilidades cognoscitivas COGATE, el test de factor G de CATEL, también es una prueba bastante conocida, el CAVIT, test breve de inteligencia de Kochmann y finalmente podemos encontrar la prueba de dominó de 48, la cual podemos apreciar un extracto en la presente diapositiva. Sin embargo, podemos señalar de que las diferentes pruebas mencionadas van a medir diferentes componentes de la inteligencia y esta es una breve lista y vamos a ver que los instrumentos de inteligencia son mucho más amplios y abundan en mayor medida. El cociente intelectual fue planteado por el investigador Stern en el año de 1912, el cual acuñó el mencionado término que resulta de la división de la edad mental entre la edad cronológica y multiplicado por 100. Esta medida resulta de gran importancia porque nos va a permitir clasificar a las personas en concreto. Continuando con el análisis del cociente intelectual, podemos mencionar que los valores obtenidos van a ser asignados a rangos o categorías estandarizadas. Vamos a ver a continuación las categorías mencionadas por Ardila y como podemos ver, vamos a tener categorías que van desde genio hasta retardo profundo. Entonces, estas categorías que podemos ver en este momento en nuestra diapositiva nos permiten identificar dónde se ubica nuestro evaluado y a partir de esto poder tomar medidas en cuanto a su diagnóstico y si se requiriera su tratamiento, ya sea que esté por encima de la inteligencia normal, que podría llegar hasta genio, o si se encuentra por debajo, dentro de las categorías leve, moderado, grave o profundo. Entonces, esta clasificación en realidad es muy importante y muy utilizada. El procesamiento de información y la inteligencia. Estember, en el 2011, nos habla de que la velocidad del procesamiento y la precisión del procesamiento también va a ser un tema altamente relacionado con la inteligencia. De esta manera, podemos ver de que el tiempo de reacción de una persona va a estar relacionado con su inteligencia, porque a esto se le llamaría la velocidad de conducción neuronal. Otra manera de evaluación, vamos a encontrar la velocidad de recuperación de información de las palabras almacenadas en la memoria a largo plazo. En concreto, entonces, vamos a ver de que, como yo proceso la información, ya sea para reaccionar o para recuperar información, va a determinar en gran medida mi inteligencia en una forma de evaluación. Asimismo, también se formuló la relevancia de la memoria de trabajo en cuanto a la inteligencia, para poder identificarla en tareas complejas y también de procesamiento de información. Continuando con el tema relativo al procesamiento de información y la inteligencia, habíamos mencionado que la memoria de trabajo también era un tema relevante a analizar en dicho subtema. Entonces, podemos mencionar que la memoria de trabajo está dado por el conjunto de símbolos activos en un momento determinado a los cuales estamos prestando atención y que por tanto podemos manipular bajo control voluntario. De esta manera, podemos ver de que la manera en que nosotros manipulamos o respondemos al conjunto de símbolos activos va a ser llamado la memoria de trabajo y vamos a ver que es uno de los ejes de la cognición y va a influir tanto en el almacenamiento como en la manipulación de información. Un ejemplo que podemos tener de la memoria de trabajo son las operaciones matemáticas. ¿Qué pasaría si yo digo 3 por 2 más 5 por 3? Si hiciéramos la primera multiplicación y guardáramos en la memoria de trabajo el número 6, mientras hacemos la segunda multiplicación para finalmente sumar ambos resultados, obtendremos el total de 21. Entonces, podemos ver de que esta capacidad que vamos a tener de evocar cierta información va a servirnos en última instancia para tener una conducta inteligente. De la teoría a la práctica. En el ejemplo del día de hoy vamos a mencionar las escalas que creó David Wechler en el año de 1939 y que vamos a ver que son ampliamente utilizadas para medir la inteligencia y tienen una gran difusión. Las escalas de Wechler cobran gran relevancia porque están graduadas para determinadas edades. De esta manera podemos encontrar la escala para preescolares, que sería el WIPSI, la escala para niños, que sería el WIS y la escala para adultos, que vendría a ser el WIS. Cada prueba varía una de la otra porque van a tener complejidad creciente y vamos a ver de que la manera de abordar la inteligencia va a ser bastante amplia y holística. Conclusiones en cuanto al respectivo tema. Vamos a ver de que la inteligencia en general es un constructo de difícil medición, por lo cual esto también repercutirá en su medición porque no va a existir una sola manera al momento de concebirla. Sin embargo, la medición de la inteligencia nos va a aportar un gran beneficio en el campo de la psicología porque nos permitirá diferenciar entre diferentes grupos de personas y poder tomar medidas en cuanto a ellas. Sin embargo, también debemos de tomar en cuenta evitar utilizar clasificaciones con fines peyorativos y no científicos.